Desde principios del año pasado estábamos anunciados de la presentación de un fenómeno del niño que se iba a acentuar mucho a finales del año pasado, diciembre y a comienzos de este año, o sea, la época normal de calor que es enero, febrero y marzo. La preocupación es que, aunque estábamos anunciados de la presentación del fenómeno del niño, sí se siente que apenas van nueve días del mes de enero y el calor es mucho más intenso que en otros años, que en otras épocas de calor. Esto nos pone en alerta y aumenta la alerta que nos ha dado el gobierno y el IDEAM sobre las consecuencias que puede traer para la ganadería de esta zona y de todo el país el fenómeno del niño que se está presentando. Bueno, Luis Javier, por parte de la federación ustedes tienen como algunos planes, para contrarrestar este fenómeno del niño y para que no se vean afectados. Además del trabajo que se hizo desde el año pasado, entre el Comité Regional de Ganaderos de Puerto Berrío y FEDEGAN, capacitando, anunciando, acompañando a los ganaderos para que hicieran ciertas prácticas que mitigaran un poquitico los efectos de la ola de calor. Este año vamos a tener de nuevo la disposición y la disponibilidad de la bodega ganadera. Vamos a tener en Puerto Berrío la posibilidad de vender insumos y de vender alimentos y suplementos nutricionales a los ganaderos para que traten de manejar al menos el problema del estrés nutricional de los ganados en esta época de calor. Bueno, ¿qué recomendaciones se le hace a los ganaderos, a las personas que siembran, a los agricultores en este fenómeno del niño? ¿Qué recomendaciones le podemos hacer? Sobre la marcha en este momento, la mayor recomendación es tratar de darle el mejor manejo posible a las aguas de las fincas. Los desperdicios de agua, cuidar las fuentes de agua, proteger los charcos, proteger ciénagas y demás cositas, de modo que se presente la menor pérdida de aguas en esta época.